Y yo soy Inés García de la Consejería de Educación en la Asesoría de Los Ángeles. Os doy a todos la bienvenida y sobre todo a nuestras ponentes con las que terminamos un ciclo de otoño precioso sobre música y sobre arquitectura. Y en esta sesión de hoy se juntan estos dos cerebros maravillosos para hablarnos de la relación entre la música y la arquitectura. Pero además de su presencia, de Ana Benavides y Telma Muro, tenemos también a un invitado de lujo que es Francisco González Fernández, arquitecto malagueño, del sur de España, que trabaja en el estudio GG2 Arquitectos y que con sus proyectos ha realizado mucha de la preciosa arquitectura de la ciudad de Málaga, entre otras cosas. Así que le voy a pasar la palabra a Merche de la universidad y luego ya procedemos a empezar. Muchísimas gracias Inés, Ana y Telma, por teneros otra vez aquí. Estamos encantadas y deseando escuchar todo vuestro saber y capacidad, ¿verdad? Y compartirlo con todos los estudiantes que tenemos de USC y estudiantes que tenemos desde otros centros. Si quieren después ir poniendo en chat desde dónde están escuchando esta charla, también estaría muy bien saber. Y nada, yo no quiero hablar más, así que os paso la palabra. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues me presento. Yo soy Ana Benavides, soy catedrática de aquí del Conservatorio Superior de Madrid y profesora también de lengua española aquí en la Universidad Carlos III de Madrid. Y ante todo quiero daros las gracias a Merche por la estupenda iniciativa. Yo la verdad que estoy disfrutando muchísimo, estoy encantadísima y espero que este ratito sirva un poco para los estudiantes, para los no estudiantes, para los que se acercan al español y que se acerquen con ganas y con entusiasmo. A través de un tema que yo creo que es apasionante y que vamos a exponer Telma y yo. Telma es una persona absolutamente excepcional, es una profesional como la copa de un pino y de su cabecita salen unas ideas y unos proyectos que a más de uno va a dejar absolutamente sorprendidos. Porque no se pueden imaginar lo que van a ver a continuación. Así que nada, les presentamos este tema que creemos que es un tema apasionante, el de la relación de la música y la arquitectura. Y este tema lo vamos a presentar a través de un PowerPoint, como van a ver, que hemos hecho entre Telma y yo con todo el cariño. Y lo vamos a hacer, vamos a exponer nuestros temas de forma dialogada. Porque hemos visto que, bueno, este formato iba a ser el más ameno, el más didáctico para todos los estudiantes y posiblemente el que llegue más directo, ¿no? Así que nada, encantada de estar aquí y doy la palabra a Telma. Bueno, gracias Ana y buenos días o buenas tardes a todos. Un poquito sobre mí, soy arquitecta mexicana, americana, con especialidad en parques temáticos. Pero hoy estamos aquí para hablar de música y arquitectura, como dice Ana. Y para mí es un honor estar aquí con mi querida amiga Ana, una persona con un talento increíble y una lista de logros tan grande que no tenemos suficiente tiempo para nombrar en la mitad de aquí. Y tiene un corazón enorme que transmite medio su música y su sonrisa. Bueno, encantada de estar aquí contigo, Ana. También tengo que compartir que Ana escribió un artículo sobre música y arquitectura el año pasado, que me hizo pensar en la conexión entre los dos temas de una manera muy diferente. Arquitectura sonoras, la relación entre música y arquitectura, publicado en excelencia en Madrid en septiembre del año pasado. Ana, cuéntanos, ¿cómo surgió este artículo? Pues, a ver, voy a ver si puedo proyectar la página del artículo. Bueno, les voy contando. Esto se me ha quedado ahora. Bueno, la verdad es que este artículo surgió tras conversaciones con precisamente el arquitecto que nos ha contado. ¿Perdón? ¿Perdón? Se ve, ¿no? Se ve bien, ¿verdad? Sí. Bueno, pues este artículo surgió tras muchas conversaciones con este arquitecto que tenemos el gusto de tener aquí hoy, Francisco González. Él siempre ha sido una persona con mucha afición por la música, una persona de múltiples aficiones, ¿no? Y entre ellas está la música. Es una persona especialmente sensible y una persona muy preocupada por todo lo que es el arte, por todo lo que es el patrimonio. Bueno, pues un día, me acuerdo que hace ya bastantes años estuvimos comiendo y estuvimos hablando de estas relaciones. Me acuerdo que fuimos a ver la catedral con él y otro amigo arquitecto. Y entonces estuvimos hablando de estas relaciones. Entonces, bueno, pues a él le sorprendió un poco que hubiera tantos puntos en común porque realmente la relación entre la música y la arquitectura, que aparentemente son dos artes muy distantes, puesto que como saben la arquitectura es un arte espacial y la música es un arte temporal, pues parece que divide mucho y diferencia mucho y en realidad hay muchísimos más puntos en común de lo que parece. Bueno, pues él me invitó a participar en un congreso, en una especie de encuentro, no sé si congreso es la palabra, ¿no? Que se llama Open House. Y entonces en este Open House, que se hizo en Málaga, era como tres años, bueno, pues se invitaban a varios arquitectos, se ponían charlas y después había una parte muy bonita que era durante todo el fin de semana se iba enseñando lugares arquitectónicos patrimoniales de la ciudad de Málaga, al sur de España, de Andalucía. Y entonces se enseñaban sitios que generalmente estaban cerrados al público. Bueno, todo esto se daba en estos tres días, tres, cuatro días, no recuerdo. Y bueno, tuve la suerte de participar hablando de música y arquitectura, precisamente. Además, la conferencia se hizo con un piano, con lo cual pude también tocar en directo, hablar. Y bueno, creo que quedó una apuesta simpática, una apuesta diferente. Y a partir de esa apuesta en Open House surgió lo del artículo. Esto vino un poquito después. Y ya publiqué este artículo que le puse este título, como pueden ver, arquitectura sonora, realización entre la música y la arquitectura. A mí me encantaría, ya que tenemos la suerte de contar con Francisco González, si él quiere explicar algo de este proyecto, pues sería maravilloso. Porque la verdad es un gusto tener una persona profesional de la talla de este señor, de Francisco, que además se ha encargado de toda la remodelación de la ciudad de Málaga, del centro histórico, con todo lo que ello implica. No sé, Inés, si lo tiene... Sí, Francisco, te damos la palabra. ¿Me veis y me oís? Sí. Bueno, pues Ana ha explicado bien un poco el origen de ese intercambio de ideas que tuvimos, ¿no? Y la verdad que fue muy bonito la presentación que se hizo, porque ponía en relación las distintas artes, fundamentalmente la arquitectura con la música. Desde el Festival Open House Málaga que hacemos, siempre ponemos mucho interés en hacer ver que la arquitectura es un hecho que se experimenta, que no solamente es una cuestión abstracta que podemos trazar en un plano, que podemos construir, sino que es un hecho muy de experiencia, ¿no? Y entonces, en ese sentido, siempre intentamos mostrar edificios de modo que se pueda experimentar esa conexión entre la percepción y el propio objeto, el propio elemento arquitectónico. Concretamente, el año que Ana intervino, realizamos un concierto en la Catedral de Málaga, que nos introdujo un compañero queridísimo, Luis Tejedor Fernández, profesor de la Escuela de Arquitectura de Málaga, que nos hizo ver en ese momento que la catedral en sí era un instrumento musical. Con la intervención de un coro, el coro del colegio de arquitectos que se colocaba dentro de la sillería del coro de la catedral y con los órganos que lo abrigan, pues pudimos comprobar y sentir esa experiencia total, plena, en la que la música y la arquitectura eran una sola cosa. Así nos lo introdujo él y luego pudimos comprobarlo de una manera muy sensible. Era una cuestión muy de la experiencia. Y bueno, pues esa cuestión de la relación entre el espacio arquitectónico y la música son temas que habíamos hablado con Ana anteriormente y al final, pues bueno, pues ese trasvase de disciplinas yo creo que es muy enriquecedor. Y bueno, Ana nos hizo una exposición que yo creo que ahora podemos también disfrutar de ella en gran parte. Muchas gracias, Francisco. Gracias a vosotros. Siempre. Ana, ¿queréis continuar con la presentación? Sí, sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Francisco. La verdad que fue un lujo y fue muy enriquecedor para mí porque yo aprendí muchísimo. Aprendí por todo lo que fue la presentación de la conferencia esta que daría lugar al artículo, pero aprendí sobre todo escuchando a personas como Francisco González y como otros arquitectos que la verdad que fue un deleite que espero repetir. O sea, que yo espero que me volváis a invitar porque allí voy directa. Francisco ya lo sabe. Tomamos la palabra. Muy bien, bueno, pues seguimos con la presentación. ¿Dónde está presente la música? Y mejor dicho, ¿dónde no está presente la música? Yo he traído aquí varias imágenes absolutamente fascinantes de mi querida amiga Telma. Son imágenes de sus propias creaciones, de parques temáticos, como ella ha explicado anteriormente. Y me parece absolutamente sorprendente porque yo cuando veo esto pienso, esta persona en la cabeza no tiene solamente conceptos arquitectónicos. Es que, claro, la arquitectura, como bien ha dicho Francisco, es muchísimo más. Y una persona que hace esto tiene que ser una persona totalmente sensible para crear estas maravillas. Pues bien, yo me puse un día a plantearme dónde están los elementos que comparten la música y arquitectura o cómo se puede compartir algo tan diferente como el tiempo y el espacio. Y entonces, bueno, aquí traigo algunos puntos. Por supuesto se pueden sacar más, pero bueno, yo creo que con esto ya nos refleja esta comunión, esta conexión que hay entre ambas artes, ¿no? Tanto la música como la arquitectura son artes inevitables. ¿Por qué son inevitables? Porque generalmente todas las personas vivimos en casa, tenemos que ir a recintos creados por la mano del ser humano. Y a la vez no podemos dejar de oír porque la música está por todos los lados, pero es que además no tenemos algo como los párpados para poder tapar las orejas. O sea, tenemos los oídos abiertos siempre lo queramos o no. Estamos escuchando continuamente. Después con la arquitectura también une los espacios y los silencios. Los espacios serían la equivalencia a los silencios en música. Para crear una edificación arquitectónica son necesarios tener espacios, es necesario el vacío. Y para crear música es necesario también la mudez, el silencio. Y de hecho, me acuerdo cuando yo estudiaba música, una de las definiciones de música, la que nos enseñaba mayormente era que la música era la combinación de sonidos y silencio. Siempre se me quedó grabado esa definición. Por otra parte, comparten también la música de la arquitectura, la estructura. Aunque, bueno, cuando escuchamos sobre todo músicas improvisadas, ¿no? Como jazz, incluso pongo un ejemplo un poco más moderno, un poquito más extremo. Parece que estamos escuchando algo aleatorio, algo que se está inventando sobre la marcha. Y no. Todo sigue unos ciertos patrones y por eso hace posible que un grupo de personas que están tocando al mismo tiempo vayan bien y todo suene bonito y todo suene en conjunto. ¿Por qué? Porque sigue una especie de estructura muy clara. La estructura en las grandes dimensiones y también las pequeñas dimensiones. Por supuesto, compartimos también muchos conceptos. De hecho, en música, como en la arquitectura, y esto se lo hemos tomado a los arquitectos, hablamos de primeros y segundos planos, hablamos de verticalidad, hablamos de horizontalidad, hablamos de fraseo, hablamos de ritmo, de dinámicas, que a veces, bueno, los significados pueden variar un poquito, pero básicamente yo creo que el contenido más importante está ahí, ¿no? Así que todo esto nos comparte. Pero, aparte, comparte algo muy importante que Telma me recalcó en subrayar y es el tema de que tanto la música como la arquitectura nos ha de conmover. A mí me encantó un artículo que precisamente me recomendó Francisco, un artículo de Peter Zumhort y en donde hablaba precisamente, nada más empezar el artículo, de esa necesidad de conmover. Si nos conmueve una edificación, si nos conmueve una plaza, si nos conmueve una partitura que escuchamos, una obra musical, es porque nos llega, porque tiene algo que traspasa. Y esto es algo que comparten música y arquitectura. Y es, yo creo que, el elemento más bonito. Por lo tanto, yo he puesto esta frase de que hay más que nos une de lo que pensamos. O sea, hay mucho más quizás que nos une que nos separa a los arquitectos de los músicos. Y, bueno, y este es un poquito el, no sé, el inicio de toda esta investigación. Pero yo ahora quería preguntarle a Telma, ¿cómo afrontas, pues, el diseño en el espacio? ¿Cómo diseñaría la casa a un músico? ¿Y si tiene que ser la casa? Bueno, antes que nada, Francisco, qué gusto de verte. Gracias por participar en esta charla. Encantada de verte. Pero regresando a la idea de una casa. Ana, para mí, una casa es el más íntimo de los retos de diseño. Cuando yo diseño una casa, llego a conocer más sobre la vida de mis clientes que sobre muchos de mis amigos muy allegados. Cuando hay dos personas o más en un hogar, aprendo sobre cada uno de ellos, tanto como sobre la relación entre esas personas. A menudo desempleando el papel de psicóloga. Mientras toman decisiones sobre espacios, colores, niveles de privacidad en la casa, en cada habitación y prioridades para cada uno de ellos. Para mí, conocer las personas que vivirán en esa casa es una parte esencial y muy grata del proceso de diseño de un hogar para ellos, no solo una casa. Secundario a las preferencias de la vida personal viene el uso de cada espacio. Por ejemplo, si una casa va a incluir un piano, como tu casa, te diría que la proporción correcta para una sala de piano es de proporciones de 3 a 5 o no de 1 a 2. Yo sugeriría que tu piano de cola debe estar a un tercio o una quinta parte de lejos de cualquier muro a lo largo de las esquinas diagonales del salón. No terminaría los muros o los muebles con materiales reflectantes de sonido y consultaría con un ingeniero acústico para asegurarme de que los aspectos técnicos de sonido de la habitación fueran correctos. Sin embargo, lo que esto le diría a una persona que viniera a visitar esta casa es simplemente que has contratado a un arquitecto competente para diseñar tu espacio, pero hay mucho más. Sé que los muros estarían cubiertos por libros, muchos, muchos libros. Por lo tanto, me aseguraría de incorporar muchas estanterías muy bonitas en el diseño de este salón. Sé que habría piezas de arte originales colgadas en sus paredes y que necesitaría proporcionar espacio para estas piezas, junto con suficiente espacio para apreciar este arte desde la distancia correcta. Sé que querrás tener una buena salita para más de dos personas, ya que eres el centro de tu familia y compartes tu música con todos ellos. El espacio estaría diseñado para tu estilo de vida y el uso del espacio, no solo para el piano. Todas las formas de tu arte se juntan en este salón. Tal vez incluso algunos clarinetes aparezcan de repente. Si el maestro Joaquín Rodrigo visitara tu casa y entrara en este salón, sabría que el piano era la pieza clave del rompecabezas del diseño. Pero tu amor por los libros, el arte y la familia es lo que hizo de este salón un lugar especial. Él seguro que le hubiera gustado disfrutar de este lugar porque todo lo haría sentir como en su propio hogar. Es la música de tu vida, Ana, no tu piano, lo que hace este salón tan especial. ¿Tú qué opinas de estas transgresiones artísticas, Ana? Bueno, a mí me resulta curiosísimo todas estas reflexiones que acabas de hacer. Porque cuando estás un poco imaginando cómo harías una habitación para mí, para el piano, estás describiendo la habitación que tengo. Y tú no la has visto, que es lo más curioso, tú no la has visto. Pero tengo que decir que la tengo llena de libros, que tengo obras, bueno, obras de arte, a ver, cositas artísticas. Tengo cuadros, me gusta tener, por supuesto, los clarinetes están por aquí y allá. Y tengo una alfombra debajo del piano y el piano de cola. Ya ha terminado de hablar. ¿Qué? Perdón. Y bueno, y es así como, bueno, has descrito mi salón perfectamente. Has descrito mi salón sin verlo, que todavía es lo más increíble, que no la has visto, ¿no? Quiero decir que te conozco, Ana. Sí, 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 sí. Ya ha terminado de hablar. Estas transgresiones a mí me parecen increíbles y se producen desde hace muchísimos siglos. De hecho, se dice que la música no tiene casa fija. La prueba está que cuando el cuadribio la encuadraba dentro de lo que era la aritmética, la astronomía, como una ciencia. Después viene el romanticismo y la hace la arte más sensible, ¿no? Había que recurrir a la música para conocer el sentido del arte. El micrófono no está silenciado. Después el cine también nos hace ver la música como algo que es capaz de traspasar fronteras, de trasladarnos en el espacio y en el tiempo. Por lo tanto, bueno, me viene un poquito a la idea la frase de Susan Sontag que dice que la historia del arte no es más que una serie de transgresiones afortunadas y gracias a estas transgresiones pues se enriquece toda expresión artística, ya sea la música, ya sea la arquitectura, ya sea la pintura, cualquiera de las artes. Bueno, el ejemplo yo creo que más curioso es el skyline que diseñó musicalmente, que diseñó Héctor Villalobos y ya después vamos a ver una foto. Pero yo antes de ver esta imagen del skyline musical que ideó el compositor Héctor Villalobos, quería preguntarte, Telma, ¿qué opinas tú de esa interconexión como arquitecta que eres? Bueno, como lo has dicho antes, la música y la arquitectura abarcan matemáticas, literatura, educación, astrología, sentimientos, terapia y más. Ambas siempre están a nuestro alrededor. Sería tan difícil vivir sin un techo como lo sería vivir sin sonido. La diferencia entre techo y arquitectura es la misma que la diferencia entre sonido y música. O el arte y el alma. Es el toque humano que trae belleza a través del ritmo, la luz y las sombras, el sonido y el silencio. Aunque a veces creo que lo que creamos son simples imitaciones de la naturaleza. Nuestra intención de captar un poco del mundo natural que nos rodea y modelarlo para mantenerlo y disfrutarlo cuando lo necesitemos o lo deseamos. Ana, ¿estaremos intentando conquistar un poco de la naturaleza en nuestra forma de arte particular? ¿Qué opinas? Yo creo que el arte siempre ha tratado de acercarse a la naturaleza musicalmente. Me viene a la idea de esta construcción maravillosa de la llamada Berliner, que es la sede de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Después de pasar por sucesivos emplazamientos, estuvo en un restaurante al aire libre, la orquesta después tuvo la sede en una pista de patinaje. Finalmente, en los años 50 se crea un nuevo emplazamiento que se le conoce como la Berliner. Y este emplazamiento maravilloso se crea con un arquitecto que se llama Hans Sharon y que en colaboración con el propio Herbert von Karajan, el director de orquesta y un profesor de acústica, crearon un espacio que imitaba la disposición natural de la escucha de las personas. Cuando nos ponemos en la calle a escuchar a alguna persona que está tocando, que hace alguna cosa que quiere llamar la atención, nos ponemos siempre de forma circular. De manera que Sharon lo que hizo fue crear o simular esta natural disposición de espacios abiertos, interconectados, en donde el intérpreto o los intérpretes estaban en el centro y el público estaba alrededor. Esto era una idea muy, muy novedosa, porque la concepción anterior era un poco como de caja de zapatos, donde los intérpretes están en un extremo de la sala y el público se dispone en el otro extremo. Así que, bueno, Sharon ha ido esa idea de edificio tan moderna que después piraría a la conocidísima Disney Hall de Los Ángeles, que lo tienen muy cerca y la conocen perfectamente. Y, bueno, hablando de naturaleza, me parece un paralelismo muy curioso, de imitar la disposición natural en la escucha. Por supuesto, un ejemplo de tantísimos que podemos traer. También crees, Ana, que una pieza de arquitectura, igual que una canción, nunca se puede disfrutar de la misma manera dos veces, como creía Igor Stravinsky. Estamos viviendo en un mundo de momentos, donde nada se puede disfrutar dos veces exactamente igual, ya que el mundo que nos rodea está en constante movimiento. Estamos creando esferas, espacios y momentos temporales que nunca volverán, incluso si la melodía o la estructura duran siglos. ¿Será que una canción que escuchemos ayer, en el lugar donde la escuchemos, ¿estará tan lejos hoy como la canción tocada por el pequeño mago en su fluta de nariz? Yo creo que nunca vamos a escuchar una canción cantada exactamente igual dos veces, al menos de forma en directo, ¿no? Cuando yo me grabo, cuando he grabado algún disco, me puedo grabar diez veces, cien veces, mil veces la misma pieza y les aseguro que nunca se va a repetir exactamente igual. Porque hay tantos parámetros, lo que forman parte de la interpretación, que es muy difícil reproducir. De hecho, es muy fácil localizar un plagio, porque hay muchos parámetros que están digitalmente todos registrados. Entonces, es muy fácil registrar o localizar un plagio de un intérprete. Yo alguna vez, bueno, pues he tenido la mala suerte de que alguno ha puesto una grabación mía, pero se pone su nombre, pero esto es tan fácil de localizar y detectar precisamente por eso mismo, porque es muy difícil repletir. Pero esto ya lo dijo Heráclito, el filósofo, cuando decía No nos podemos bañar dos veces en el mismo río, porque el cambio forma parte de la vida y en el momento que no aceptemos el cambio no estamos aceptando la vida, tal cual. Y esto es algo que me trae un poquito a la mente la idea de la interpretación de la música histórica. Ahora hay una, digamos, como una corriente que trata de recuperar la música histórica, la que se hizo en siglos pasados, y se trata de reproducir, de interpretar exactamente igual. Entonces, hemos imitado los instrumentos antiguos, o lo hemos adaptado, o lo hemos arreglado, hemos tratado de reflejar la interpretación que se hacía de igual forma que antes, pero esto no es más que una utopía, porque primero la reproducción de los instrumentos antiguos es muy compleja, porque claro, eso implica un dominio técnico y un conocimiento de materiales de los que ya no tenemos tanta información. Cuando se trata de adecuar un instrumento antiguo pasa lo mismo, las tripas de las cuerdas de los violines ya es otro material, las maderas han pasado a tener otra sonoridad, porque las densidades de la madera han cambiado. Pero además, la acústica de la sala también interviene, y después también interviene la forma de tocar, porque tampoco podemos dejar de lado que la forma de tocar e interpretar ha cambiado muchísimo a lo largo de los siglos. No se toca hoy igual que se tocaba hace 50 años, 60 años, con lo cual repetir es muy, muy complicado. Aunque se toque la misma composición que se compuso hace dos siglos, a lo largo del tiempo se van a cambiar las interpretaciones e incluso se van a cambiar en un mismo intérprete. Así que eso es muy complicado. Y yo ahora, Telma, después de esto me gustaría preguntarte, ¿cuál es la principal función de los espacios que creas tú? ¿Qué peso puede tener la forma o la función en tus construcciones? Bueno, hablemos un poco sobre la idea de qué viene primero, la forma o la función de un espacio. Es la misma pregunta para un arquitecto que para el resto del mundo, el saber qué llegó primero, la gallina o el huevo. Aunque hay belleza en muchas formas de arquitectura, creo que hay piezas que deberían llamarse arte, no arquitectura. Creo firmemente que la forma debe seguir la función. Los teatros, las iglesias, los auditorios, que han sobrevivido a través de los siglos, son ejemplos de la hermosa arquitectura que se convirtió en parte del arte que hospedaba. Estos espacios mejoraron el sonido, la experiencia y la emoción que se vivió en ese espacio. No hay nada más honesto, más humilde, y sin embargo, nada es más fuerte que el espacio. El espacio puede ser invisible, pero puede llenar una habitación. El espacio puede permitirte disfrutar de las artes visuales o la música, o puede hacer que sea muy difícil disfrutar de cualquiera de las dos. El espacio puede manipular cualquier experiencia en arquitectura, tanto como en la música. Un edificio que no proporciona el uso que se pide en ese espacio, en el mejor de los casos, puede convertirse en una pieza de arte visual, no de arquitectura. Hay honestidad en el arte, en la arquitectura, y en la música también, en mi opinión. ¿Tú qué crees, Ana, que se considera ser honestidad en la música? Sí, yo creo que la honestidad está en todo artista. Yo creo que, bueno, que es difícil no... Hombre, por un lado, es difícil no dejarse influir por las tendencias, por las estéticas del momento, pero por otra parte, bueno, yo creo que cada artista tiene que crear de acuerdo a su sentir y tiene que ser honesto consigo mismo, porque si no es como un poco ir disfrazado absolutamente todos los días. Claro, llega un momento que no. Y además que hay una anécdota de Cristóbal Hafter que le preguntaron. Cristóbal Hafter era un compositor madrileño que murió hace relativamente poco, como ahora tres años o así. Entonces le preguntaron que por qué él, que creaba una música como de estética muy contemporánea, digamos con poco tópico español, poco tópico de lo andaluz, lo que esperamos encontrar o lo que esperamos oír cuando escuchamos música española, los tópicos tan típicos, que es la redundancia. Pues le preguntaron que por qué no incluía ese tipo de formulismo a la hora de componer y entonces él dijo una frase que a mí se me quedó grabada. Dijo, es que no hace falta llevar los colores patrios para demostrar que eres español. Simplemente basta expresarse como uno siente y está ahí, está ahí tu personalidad, está ahí tu forma de ver. Y entonces, pues bueno, me parece muy interesante la reflexión. Y si volvemos a ti, Telma, ¿cómo ves la relación entre música y arquitectura a lo largo de la historia? Bueno, como mencionas en tu artículo, los espacios han condicionado la música y la música ha condicionado los espacios. Por ejemplo, los cantos gregorianos nacieron como respuesta a los edificios de piedra que protegían la palabra de Dios. Sin embargo, cuando el Ars Nova requirió que el coro se hiciera más prominente, el espacio arquitectónico cambió para acomodar la visibilidad requerida y el órgano prominente en primer plano. La música y la arquitectura han creado un baile muy bonito para ayudarse mutuamente a prosperar y perdurar. Ambos se ajustan para cumplir con los objetivos y tendencias de los tiempos. Ambos tienen más éxito cuando el espacio se define por la necesidad y luego se embellece para destacar como su propio arte. Desafortunadamente, con el tiempo, las cosas cambian y la arquitectura quizás no se considere un arte tan necesario como solía hacerlo. Se ha vuelto más funcional y más flexible. Ahora construimos espacios multifuncionales con no solo salas sinfónicas y de cámara, sino que también tenemos que agregar oficinas y salas de reuniones y restaurantes. A medida que continuamos evolucionando hacia un mundo de adaptaciones interminables, ahora incluso los escenarios se convierten en escenarios que giran. Los estadios de deporte se convierten en salas de conciertos. ¿Cómo se adaptan los músicos a no tener el lujo de componer y adaptar sus actuaciones a un edificio específico, con acústica específica, espacios específicos que definieron o mejoraron las composiciones de los grandes maestros? ¿Qué te parece la idea de David Byrne en la charla TED en el 2010? Que la música ha evolucionado debido a la adaptación de los nuevos lugares donde ahora se escucha. Ahora la música está hecha para ser disfrutada tanto al aire libre como en auriculares, sentados en una habitación o en el automóvil, incluso en el baño. Pero la nueva tecnología permite que hasta la última nota se escuche con claridad cristalina. Ana, ¿qué piensas sobre este tema de los espacios designados para la música? Bueno, pues me viene a la mente lo que antes al principio de esta charla comentaba Francisco en torno al coro de la Catedral de Málaga. Claro, realmente la música antes se concebía así. De manera que cada repertorio se adaptaba al espacio donde se iba a interpretar. En este caso el coro de Málaga tenía su repertorio y tenía sus composiciones y tenía sus autores, sus propios músicos que componían especialmente para ese recinto. Con lo cual, claro, escuchar ese tipo de repertorio en ese recinto, en concreto el coro de la Catedral de Málaga, pues es un placer que nos gustaría disfrutar a todos. Pero es que antes la música era así. Es que cuando a Mozart le pedían que compusiera una obra para determinado príncipe, él se adecuaba a la sala donde se iba a interpretar esa música porque era precisamente a lo mejor una sala de baile en donde la acústica era de tal forma y él se adaptaba con la instrumentación, con la forma de componer, con las texturas a la hora de ensamblar todos los instrumentos. Escogía una música pues más vivaz, podía permitirse a lo mejor pues más floreo, más rapidez, más viveza. ¿Por qué? Porque esa sala realmente le iba a ayudar con la acústica. Cuando se le pedía una ópera, pues claro, tenía que usar una instrumentación muchísimo mayor porque el teatro de ópera fue muchísimo más grande. Entonces tenía que adecuar su música a estos nuevos espacios. Por lo tanto, bueno, son como pocos ejemplos pero es que siempre la música se ha ido adaptando a esto, ¿no? Ahora, hoy día, ¿qué pasa? Pues ahora, hoy día, lo que solemos hacer es que a lo mejor un concierto lo estamos escuchando desubicado, por decirlo de alguna manera. Estamos llevando un concierto de Mozart y lo estamos interpretando a lo mejor en una sala de, pues bueno, en una plaza de toros o en sitios para los que no estaba inicialmente concebido. Entonces, claro, el resultado no es tan, digamos, no es tan agradable ni tan óptimo, por decirlo de alguna manera. Realmente, a mí cuando alguien me dice ay, esta sala, cuando voy a tocar un concierto, ¿no? Me dice, esta sala es maravillosa porque tiene una acústica estupenda y yo siempre pregunto, bueno, ¿una acústica estupenda para qué? Porque, claro, no es lo mismo tocar con un solo instrumento como es el piano a que toque un grupo de cámaras donde participen cuatro o cinco instrumentistas, a que toque un coro, a que cante un coro, a que toque una orquesta. Es que, claro, todo varía muchísimo a que toque una banda. Bueno, hemos estado hablando antes, Merche, Inés, Telmayo, de lo que es una banda de estas que suelen tocar en todos los partidos de fútbol, al aire libre. Si se fija, pues tiene instrumentos, primero son numerosísimos el número de instrumentistas y segundo que son instrumentos muy sonoros. Están adecuados al espacio al aire libre. Entonces, claro, lógicamente, pues tiene que sonar más y la potencia ha de ser muchísimo mayor. Pasa igual aquí en España cuando tenemos fiestas al aire libre no vamos a ver instrumentos poco sonoros sino todo lo contrario. Son instrumentos especialmente adaptados al aire libre para que puedan sonar bastante porque están al aire libre y además porque suele haber muchísimos jaleos. Me gustó mucho el artículo que ha citado Telmayo, el de David Perl, porque realmente vemos en una pequeña charla TED cómo se ha ido adaptando la música a los requerimientos del espacio, a las funciones, pero todo ha ido de la mano. O sea, el compositor es consciente de que si crea una música para un determinado espacio ya está superitado a unas ciertas fórmulas, a una cierta técnica, una cierta instrumentación. Entonces, claro, todo va de la mano, todo es una comunión de muchos factores lo que hace posible que todo ese ensamblaje vaya bien. Lo que yo sí pido a los arquitectos desde aquí es que cuando hagan una sala para conciertos siempre se piensa en el público, siempre, siempre. Tiene una acústica maravillosa, siempre para el público. Pero yo siempre digo, bueno, a ver cuándo pensáis en nosotros, así se lo dijo una vez una arquitecta, digo, a ver cuándo pensáis también en el instrumentista, porque muchas veces tenemos que adecuarnos a una acústica que es un poco desagelada para el músico. Yo, hay veces que estoy tocando y digo, ¿se escuchará bien? ¿no se escuchará bien? Y sin embargo, el público lo está escuchando extraordinariamente bien, pero la percepción nuestra del músico es diferente. Es una cosa un poco, un poco, bueno, curiosa que me viene ahora a la mente con esta reflexión de Telma, ¿no? Y Telma, ahora te pregunto yo a ti, ¿qué te parecen los paralelismos músicos arquitectónicos entre el pabellón Phillips y la obra de Senakis creada para este pabellón? Bueno, cuando Le Corbusier colaboró con Yanni Senakis para diseñar el pabellón Phillips para la exposición universal de Bruselas en el 58, se logró un edificio innovador para su época y con curvas elegantes y bellas. Sin embargo, no encuentro el resultado musical de la colaboración tan agradable como el resultado visual. El edificio fue descrito como una forma externa hiperbólica con un estómago interno de una vaca. No sé si la forma haya seguido la función aquí. En cualquier caso, esta pieza de arquitectura inspiró la composición musical de Senakis Metástasis. La composición me parece muy dinámica, un poco agresiva y doy la bienvenida al silencio que se crea en los vacíos de la música que me recuerdan a los huecos, las aperturas en las paredes del espacio. Siento el espacio con la altísima curva, su presencia rítmica y la necesidad de encontrar la presencia calmante de la luz. pero me encantaría saber qué piensas tú de esta composición, Ana. Bueno, esa composición es una composición muy audaz. Hay que decir que es la primera gran obra orquestal de este compositor Senakis. la compuso en los años 50 inspirado por esta arquitectura pero todo hay que ponerlo en contexto puesto que se trata de una obra musical atípica yo le invito a todos los que nos escuchan que la escuchen pero hay que ponerlo todo en contexto porque cuando Senakis hace esta obra había como un resurgir de las vanguardias se quería a toda costa romper con todos los moldes centenarios todos los formalismos estéticos que se iban dando desde siglos atrás en cuanto a melodía ritmo timbre etcétera y entonces Senakis lo que hizo fue apostar precisamente por el elemento que yo creo que estaba menos explorado a lo largo de todos los siglos atrás puesto que bueno se había explorado mucho sobre el ritmo sobre la dinámica sobre la melodía que había sido como digamos la omnipresente pero se había explorado muchísimo menos del timbre entonces Senakis lo que se propuso fue hacer una obra novedosa que fuera a la par de la obra arquitectónica entonces yo creo que él se plantearía bueno ¿dónde puedo buscar la novedad? pues en el timbre porque es lo menos explorado de hecho es tan poco explorado que hasta prácticamente finales del mediados del 19 muchísimas obras muchísimas composiciones se escriben sin un instrumento concreto destinatario esto es algo que puede sorprender cuando Bach escribe sus obras para teclado de hecho así va en el título cuando cuando compramos los preludios y fuga o compramos obras de Bach él destinaba las obras para teclado pero no decía específicamente qué instrumento de teclado podía ser un clavecín podía ser un clavicordio podía ser un piano podía ser el órgano todos los instrumentos de teclado no lo especificaba los métodos también se hacían para los instrumentos más variopintos un mismo método exactamente el mismo método podía servir para el piano para la guitarra servía para todo eran versátiles como pocos ¿no? pues entonces esto pasa hasta que entra y rompe el timbre el timbre poco a poco se va haciendo paso entonces se empiezan a delimitar las obras para piano porque ya el piano empieza a tener ciertos protagonismos pero claro era el elemento menos explorado durante siglos atrás porque no se blindaba mucho en el timbre entonces en aquí lo que se plantea es esta composición que usa de la que se vale lo que él llama sonidos en masa entonces ¿qué es lo que él hace? él dice bueno yo tengo que integrar en esta composición instrumentos convencionales porque yo voy a contar con una orquesta convencional con instrumentos centenarios entonces ¿dónde puedo sacar partidos? pues voy a juntar timbres muy diversos voy a meter disonancia y voy a crear estos sonidos en masa entonces lo que pretendía es que la obra sonara con un aspecto tímbrico completamente diferente completamente atípico algo rompedor por eso nos sorprende cuando la escuchamos nos da como ciertos ciertas no sé como ciertas perezas escucharla porque realmente lo queramos o no lo queramos y esa es la razón por la que las vanguardias pasan y bueno dejan una huella limitada y es que lo queramos o no estamos hechos a la melodía la melodía la soberana de la música y entonces cuando escuchamos música y no tenemos una melodía algo que nos permita cantar algo que nos permite interiorizar pues parece que la música no es música pero bueno esto lo dicta la historia y todas las composiciones que tenemos entonces bueno pues esta fiebre por la tímbriga poco pasó pero pasó porque no caló no por otra cosa pero por lo que por esa misma razón de que la melodía es la es la principal digamos el elemento que siempre tratamos de buscar cuando escuchamos una obra musical por lo menos más presente aunque el ritmo también lo está pero la melodía es la melodía y de hecho así era para compositores tan importantísimos como Joaquín Rodríguez era la melodía digamos el componente más importante en toda su obra y lo que él perseguía nos quedan unos minutos solo Ana perdona para dejamos un poquitín de espacio para preguntas también ¿qué te parece? mi parte por supuesto ¿sí? porque nos quedan pocos minutos y muchos alumnos se tienen que ir a las 12 sí, sí, sí perfecto gracias perdona pasamos un poquito para que mientras hagan las preguntas esto es un acuario de Telma que yo creo que Telma lo debería de bueno por lo menos decir brevemente lo que es porque esto lo ha creado Telma sí bueno les cuento rapidito lo que esto fue este este es un ejemplo de arquitectura que se formó completamente por su uso un acuario que tenía una serie de salas de exhibiciones secuenciadas y complejas que tenían que funcionar alrededor de los sistemas de soporte de vida de animales el área de circulación de servicio y más que nada el agrado y la seguridad de los invitados tuvimos que acoplar todo dentro de una caja predispuesta en un lugar predispuesto en Japón sin embargo el diseño de cada espacio creo yo que representa con éxito la esencia del uso y los animales dentro de cada exhibición pero creo yo que sería muy interesante retar a los cerebros más creativos de arquitectura y crear estructuras únicas que realmente reflejen el uso que vive dentro de esas estructuras ¿no crees que es un gran tema de estudio para una clase de diseño de arquitectura y música? ¿qué te parece Ana? por supuesto pero bueno como vamos mal de tiempo pues vamos a dejar si hay alguna pregunta ¿no Inés? Sí, gracias ha sido súper interesante de momento tenemos una pregunta que Mark Bermejo nos pregunta ¿cuál es vuestra parte favorita del trabajo que hacéis? y también tenemos otra pregunta para que las tengáis las dos en cuenta ¿el arte del auditorio cambia a lo largo de los años de la historia? bueno para mí la parte preferida es conocer al cliente conocer a la persona que va a usar el espacio sea un acuario o sea una casa para mí la parte más bonita de mi de mi de mi profesión es que se está continuamente aprendiendo no se deja aprender y se aprende desde los focos más diversos y eso a mí me apasiona me gusta estar en continuo aprendizaje y la segunda era perdona el arte del auditorio cambia a lo largo de los años de la historia para mí que sí igual que la música cambia la arquitectura alrededor de la música también ha cambiado muy bien sí también Francisco mencionó el concierto en las catedrales en el coro de la catedral seguramente bueno en ese caso pudimos comprobar como la música sacra estaba perfectamente arropada por una arquitectura que donde donde se fundía una cosa con la otra y la propia arquitectura si tú decías la forma sigue a la función pues se podría decir que las bóvedas son las formas de la música esas bóvedas de la catedral podían llegar a pensarse que son la forma ideal para lo que nos contaba el compañero que hablaba antes Luis que la la misa estaba hecha para ser cantada y bueno pues la catedral era el instrumento para cantarla entonces esa forma de catedral con esa posición del coro y de los órganos parece que está como concebida para que todo entre en resonancia y la acústica sea maravillosa y la experiencia de de oír esa música sacra sea sea muy elevada bien bueno tenemos una pregunta difícil porque dice ¿en qué país crees que está la arquitectura más bella? wow te voy a ayudar te voy a ayudar Telma te voy a ayudar venga con la diapositiva te ayudo ah mira pues sí bueno este proyecto creo que es uno de los edificios más perfectos y más bellos en el mundo es el Taj Mahal en India pero hay edificios preciosos en todas partes del mundo es simplemente buscar y encontrar esa experiencia de cada espacio pero este sí es un ejemplo maravilloso de lo que se puede hacer lograr con tanto detalle y con tanto amor hay una pregunta que os hacen que es ¿por qué? ¿por qué os gusta esa relación entre la música y la arquitectura? porque no se puede diseñar sin música bueno y no se puede construir música sin una concepción arquitectónica está ahí está en todo y bueno ya hemos hablado de los puntos que unen y la estructura es fundamental es que bueno parece que cuando uno escucha algo como he dicho antes improvisado o no improvisado parece que está un poquito como como yendo está improvisando mejor dicho pero bueno hay una estructura detrás y una y una fórmula y una técnica que está ahí no se ve es como cuando juega veo a un jugador maravilloso de tenis jugar como Nadal o gente extraordinaria haciendo un deporte dice uy parece que no le cuesta nada y parece que no hay nada detrás y detrás pues hay unos movimientos que están muy calculados muy regidos y así pasa yo creo en el arte yo creo que la arquitectura la música pero en todo el arte está detrás una técnica importante y una comunión de saberes que se ponen a funcionar todo de forma conjunta y hay otra pregunta que no sé si es pregunta o comentario que pero me gusta dice son los espacios de Telma un lugar sobrehumano con arte extraño y antinatural me imagino que hay un poquito de eso en cada espacio me imagino que se basan en las fotografías no sé si desde hoy sino del trabajo también de tu última charla que si tienen un poquito de eso de antinatural y extraño bien bonito muchas gracias hemos llegado a las 12 que es nuestra hora de finalizar nos queda agradecer muchísimo a Ana y a Telma y también a Francisco que estén aquí con nosotros hoy que nos hayan ilustrado y que nos hayan hecho más sabios a todos que contemplemos los espacios y oigamos la música de otra manera a partir de ahora y nos dejáis con una con una cita preciosa ¿no? Es una cita de un arquitecto importantísimo pero bueno a mí me encantó porque es que habla de una forma tan clara y tan visual de lo que es la música y lo que es la arquitectura y cómo se comunican y cómo se contagian la una de la otra que me pareció muy oportuna para cerrar esta charla ¿no? así que bueno pues con esta cita queríamos terminar Telma y yo y encantados de estar aquí por supuesto a disposición de todos los que los que quieran conocer más o nos quieran escribir o quieran contactar porque es un mundo y un campo que nos puede aportar mucho y tiene aún mucho que contarnos a la sensibilidad actual así que muchísimas gracias yo por mi parte a Inés Merche de nuevo por supuesto a mi querida queridísima amiga Telma que es una prodigio de persona y de profesional y muchísimas gracias a Francisco González por estar aquí la verdad es que es un lujo tener un arquitecto de tu altura de tu de tu visión y sabemos el poquísimo tiempo que tienes y es un lujo tenerte muchísimas gracias una alegría escucharos una alegría participar gracias a todos el entusiasmo que que está tanto en la música como en la arquitectura eso eso es indivisible es una sola cosa exacto gracias Ana por tus palabras gracias Francisco por acompañarnos y gracias a Merche y Inés por la oportunidad gracias a vosotras a vosotras siempre pues un abrazo y hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima chao ¿quieres parar el vídeo? ¿quieres parar el vídeo? gracias a vosotras a vosotras a vosotras y hasta la próxima